Ahora vamos a la Cámara de Diputados, allí se encuentra mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, con tu reporte. Hola, ¿qué tal, Mario? Amigos, muy buenos días. Ya nos encontramos en la periferia del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, a pocas semanas de que se lleve a cabo la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta ya de la República Mexicana. Y como podemos observar, se mantiene la presencia por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzando la seguridad en esta zona, el cruce con Cidar y Rovirosa y Congreso de la Unión para evitar cualquier presencia de grupos de manifestantes e informar sobre las manifestaciones que se llevan a cabo en torno a este recinto legislativo. Será este próximo 1 de octubre, martes, cuando se lleve a cabo esta ceremonia en donde la presidenta de la Cámara de Diputados estará entregando la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum. Tome en consideración que no hay acceso para esta zona de Cidar y Rovirosa, por lo cual únicamente trabajadores de la Cámara de Diputados y también personas autorizadas estarán pudiendo ingresar a este perímetro. Por lo pronto, el reporte que tenemos, la seguridad se refuerza también en la zona de Eduardo Molina. Mario, el reporte. Gracias. 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 Gracias.